Hola, en este video especial queremos pedir que esta Navidad haga renacer en nuestros corazones la inocencia del niño que llevamos dentro y que con esa inocencia, ayudado por el cambio energético este de la era de Acuario podamos lograr todos los seres humanos que este planeta, que este mundo en el que vivimos sea ese mundo de amor y paz que soñamos desde hace tanto tiempo Les contamos que estamos cerrando un año realmente positivo en el cual hemos encarado un nuevo disco con nuevos sonidos y nuevas canciones que vamos a compartir con ustedes en el 2013 y el deseo de todos los que formamos la Junta es que este año que comienza los encuentre rodeados de sus mejores afectos y afectos más íntimos y venga lleno también de amor, de justicia, de paz, trabajo y salud Felices fiestas Felices fiestas Felices fiestas